Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ahorita vamos a empezar nuestro recorrido. No sé si todavía voy a ir a San Isidro de Trojes, a Panales o a Juventinos Rosas. Pero ahorita los llevo conmigo. Naturalitos, aprovechando que andamos puebleando, vamos a hacer una parada en la cruz. Vamos a comernos, no sé si haya barbacoa o carnitas, no sé, todavía. Me acompaña mi hijo Juan Ramón que ya se acostó, no quiere salir en el video. Y bueno, ahorita seguimos. Juan Ramón pidió torta de carnitas con un taco, pero él quiso carnitas. Erick, tacos de Montalayo y barbacoa. Y yo nada más un taco de barbacoa para probarlas. Saluda Juan Riz. Y todos les voy a platicar, estamos aquí en la cruz. Y había mucha fila para comprar carnitas. Nos encontramos a una prima y nos hizo a favor de sacar la torta y el taco de Juan Ramón, ya que en esa área de las carnitas había muchísima gente, muchísima gente y era imposible. Gracias Karina por sacarnos la torta y el taco de Juan Ramón. Bueno, ahorita lo seguimos viendo. Naturalitos, bueno, ya vamos en dirección a Panales. Panales tiene otro nombre, pero no me acuerdo, me dicen que es Panales Jamaica. El poblado Panales de Jamaica, ahorita vamos, es la fiesta. Ya vamos rumbo. Después de haber saboreado Juan Ramón una torta de carnitas, Erick y yo unos tacos de barbacoa y el tacos de Montalayo. Y seguimos naturalitos, aquí seguimos. A mí me gusta mucho todo esto, lo que es carretera, la naturaleza. Es ruta de los conventos. En Yuriria hay muchísimos conventos. ¿Es Yuriria? En Salvatierra también. Por eso le ponen así el ruta de los conventos. Tenía buen día ir a visitarlos. Pues cuando vayamos a Valle de Santiago. Estamos platicando que queremos ir a Valle de Santiago, naturalitos. Ya saben que yo los llevo conmigo. Y... Rumbo a... Nuevamente les platico rumbo a Panales. No sé la verdad cuánto falta. ¿Cuánto falta para llegar? Ya, ya vamos a llegar. Nos volgamos a llegar. Me dicen que ya estamos a minutos de llegar. Y... Bueno, ahorita nos vemos. Porque de la disquieta es cañón. Llegando, llegando. ¡Ah, sí! Naturalitos, creo que perdí la apuesta. Sí es Panales de Jamaica. No le quería creer a Eric. Estamos a un kilómetro. Panales Jamaica. Bueno, ahorita nos vemos. Bueno, ahorita nos vemos.